Vamos, prepárate. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Como cantaba esa lindita y cantaba Salomón. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Cuando el Espíritu Santo se muere en mi corazón. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor. Hermanos, qué lindos son los toques de mi señor.